Hoy en el ABC del Campo, el INCODER quiere hacer un especial llamado a la ciudadanía, informándoles que todos los servicios que presta nuestro instituto son completamente gratuitos. Evite posibles estafas y no pague a tramitadores. Personas inescrupulosas en algunos departamentos del país, como Cundinamarca, Meta, Caldas, están utilizando el nombre del INCODER para promover reuniones y proponer negocios de compra y venta de predios rurales y de otros proyectos misionales del INCODER. Ante tan graves hechos, el INCODER hace un llamado a la ciudadanía en general y en especial a las entidades de control del Estado para que informen a las comunidades rurales que los servicios que presta el instituto no tienen costo alguno y así poder evitar posibles estafas pagándole a tramitadores y comisionistas. Las personas que deseen información deben acercarse a las oficinas del INCODER ubicadas en cada departamento o a través de las alcaldías locales, quienes son nuestros aliados naturales en todo el tema de cooperación institucional. Recuerde, los trámites del INCODER son gratuitos. De igual forma, pueden comunicarse con el INCODER a la línea nacional gratuita de atención al ciudadano 018000 1101 32 con la línea anticorrupción 018000 1151 21 o al correo electrónico gerencia.contracorruptos.incoder.gov.co